¡Suscríbete al canal! O el capitalismo, o el nombre que ustedes le quieran poner. Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madre les pregunto cuántos niños matan por día, señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. ¡Conteste, señor Soros! ¡Mírenme a la cara si se anima! Le estoy mirando la cara y estoy sonriendo porque es lo único que puedo hacer. Intento dialogar con usted, pero usted no parece querer dialogar conmigo. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar.